¿Qué tal amigos televidentes? Buenas noches. Este martes, bienvenidos, el primer martes del año, ¿verdad, doña Silvia? Estamos estrenando 2015, Pedro, así que es un gusto. Estrenamos 2015 y estrenamos martes 2015. Y vamos a entrar directamente a nuestro tema de debate, el primero. Ustedes saben que ayer se abrió, o hubo un intento de apertura, y de eso vamos a hablar con mayor precisión, lo que se ha venido a denominar el juicio por genocidio, o por el delito de genocidio, contra dos generales. Particularmente vamos a hablar del caso, vamos a hablar del juicio, pero fundamentalmente nos vamos a centrar en el caso del general Ríos Montt, que cuando se aborda la temática es el que aparece sustancialmente más nombrado y en primer plano. Y ustedes pueden identificar el tema precisamente por el juicio que se sigue contra el general Ríos Montt por el delito de genocidio. Tenemos aquí a doña Suri Ríos. Suri, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Como ustedes saben, la hija del general Ríos Montt. Y como hay dos mujeres, voy a empezar yo preguntando. Me parece que voy a estar en desventaja. Sustancialmente, Suri, la situación actual. Ayer hubo un intento de apertura que se tuvo que parar precisamente por la recusación con la jueza. La percepción que usted tiene de lo que ayer comenzó de nuevo. Bueno, muy preocupante, Pedro. Muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Muy preocupada por el sistema de justicia. Porque este no es el tema del general Ríos Montt. Es el tema de la crisis del sistema de justicia en este país. Imagínese usted que la jueza presidenta de este tribunal había hecho su tesis sobre genocidio. Y aún así, habiendo exteriorizado su opinión parcial sobre el tema, quería ser quien presidiera ese tribunal para seguir juzgando el tema. Realmente fue honorable la decisión de la mayoría de ese tribunal en el sentido de decirle que tenía que excusarse de conocer. Aún así, oímos los argumentos sin ningún fundamento jurídico de un ministerio público. Vimos las acciones tomando en consideración el estado de salud del general Ríos Montt. Que no es un estado de salud inventado. Porque el general Ríos Montt voluntariamente se presentó a los tribunales. Cuando él pudo haber seguido siendo diputado, por ejemplo, y seguir en el Congreso, aunque fuera por una cifra minoría repartidora como está un diputado actualmente, pero no lo hizo. Él dio la cara, con responsabilidad se presentó, estuvo en todo el primer proceso, que estaba lleno de vicios desde el principio, con un tribunal totalmente que se conducía por medidas ideológicas del color de lo que pensaba partidariamente. Y aún así estuvo en todo el proceso hasta el final de ese proceso. Ahora se quiere empezar nuevamente, otra vez, con una magistrada presidenta de tribunal que no respeta. Entonces, ¿qué pasa? La justicia, por eso es que vemos su imagen con los ojos vendados. No ve color de piel, no ve posición económica, no ve posición social, no ve posición política, no ve preferencia sexual. La justicia es una y va de acuerdo a la ley y al debido proceso. Entonces, no me preocupa solamente por el tema del general Ríos Montt. Me preocupa de que hoy es Ríos Montt y mañana eres tú o soy yo. Suri, yo justamente quisiera abordar el tema sobre la salud del general Efraín Ríos Montt. Lo vimos en una camilla, se ve en un estado deteriorado. ¿Cómo es posible que luego de los exámenes a que él fue sometido, las distintas pruebas que se presentaron, esté en esas condiciones, acudiendo ante los tribunales de justicia? Cuéntanos un poquito del estado de salud y del abuso también que ha existido aquí. El general Ríos Montt está por cumplir 89 años. Él estuvo en todo este proceso desde hace tres años y obviamente tiene un sistema de la columna vertebral que ha venido degenerando, una infección de la columna vertebral que se complicó y un proceso degenerativo. ¿Qué pasó? Esto hizo que entrar en una crisis de salud seria a tal punto que él debe estar inmovilizado y los médicos especialistas han hecho todos los exámenes, se le ha sometido a varias pruebas, todo para conducirnos en orden ante los tribunales. Es más, este tribunal pidió que si había alguna explicación o algún asunto con su salud, porque es el que ha estado autorizando sus traslados a los hospitales y a las clínicas, se dijera con anticipación y así se hizo. Pero aún así, la presidenta del tribunal lo manda a traer y fue hasta ese momento que los abogados piden en ese momento una exhibición personal que llegue al juez de paz, los médicos del INACIF, pero ya estando en la audiencia. Entonces realmente, no es que se trate así, general Ríos Montt. A nadie se le debe tratar así. ¿Dónde están los principios constitucionales? Podía haber hecho lo que se hizo sin necesidad del traslado, en este caso, del general Ríos Montt. Y los médicos del INACIF pudiesen haber llegado antes de haber hecho todos los exámenes y ver que nosotros no tenemos ninguna necesidad de mentir. El general Ríos Montt siempre ha dado la cara con responsabilidad. A él nadie lo fue a detener. Él se presentó en los tribunales. Ya en una ocasión la Corte de Constitucionalidad había dictaminado que en Guatemala no hubo genocidio. En este caso, Suri, ¿quiénes son los interesados en seguir echándole más leña al fuego y encendiendo este fogarón con el tema del genocidio? Los que viven del conflicto internacional, si para ellos todos son las finanzas, los medios económicos, vea que reciben hasta dinero por poner un mensajito en el teléfono mío de si hubo genocidio. Hasta para eso les pagan. ¿Qué decir de, por ejemplo, algunas organizaciones no gubernamentales, aquí tengo el nombre de una, NORAP? Es una agencia de cooperación internacional que en los últimos tres años le ha dado 120 millones de quetzales al CUC. Daniel Pascual. Daniel Pascual pidiéndole 125 quetzales mensuales a cada familia para decirles que le va a legalizar la tierra en cinco años. Lo mantiene la extorsión, los mantiene la división, los mantiene la intriga. Por eso es que yo les pido a los guatemaltecos que veamos la crisis del sistema de justicia, que no es nada más que un complemento de la crisis que tenemos en el organismo legislativo con esos diputados levantaderos que no debaten públicamente los temas de interés del Estado o la falta de transparencia y de rendimiento de cuentas del otro organismo del Estado. Usted se ha pronunciado muy duramente contra la comunidad internacional. Yo le voy a dar la oportunidad de que me haga un juicio. ¿Por qué la embajada de Estados Unidos, el propio embajador saliente, la presencia de funcionarios de la embajada en el juicio, cuando en el Senado norteamericano se presenta un informe contra la CIA de cómo engañó, de cómo torturó, y pareciera que el mundo se mide con dos baremos absolutamente diferentes y distintos? Yo censuro el actuar de algunos miembros de la cooperación internacional, no de todos, de algunos miembros que se han pronunciado, que han hecho notas de prensa, que han asistido en diversas etapas, porque yo creo que es importante respetar la independencia de cada país y su manera de conducirse. Ese es parte del concierto internacional de la armonía que existe. Pero ¿qué sucede? El presidente Obama obviamente está en este momento muy preocupado por su fracaso político. Porque, por ejemplo, en el tema migratorio, cuando pudo haber hecho una reforma migratoria exitosa, cuando tenía la mayoría en el Senado y en el Congreso, no la hizo. O, por ejemplo, en el tema de sus relaciones con Cuba, que benefician a la población cubana, le permiten una puerta abierta. Pero ¿por qué no lo hizo cuando tenía mayoría en el Congreso y en el Senado que podía fácilmente establecer las misiones diplomáticas y tener la confirmación de los embajadores? No, lo hace ahora que está ante el fracaso político. Un presidente que se debe a los radicales que viven de las ONGs y de mantenerse con temas como este. Eso no funciona. Y ellos creen que nosotros somos los mismos. Cuando la misma Comunidad de Naciones Unidas reconoce que en Guatemala el conflicto que se dio, el enfrentamiento armado, fue como parte del marco de la Guerra Fría, cuyos responsables son ellos. Entonces, realmente, que en este momento ellos vengan a buscar que se haga un juicio justo y a pronunciarse y a amenazar con su conducta, de alguna manera intimidar a magistrados y jueces, es totalmente inaceptable. ¿Por qué no se preocupan, por ejemplo, cuando perdieron la vida del embajador Gordon Mayne? O cuando perdieron la vida de estos militares norteamericanos. Ahí nadie levantó la voz. ¿Dónde están sus voces? En defensas de tantos procesos de derecho y de justicia de sus propios ciudadanos. Suri, en el tema del general Efraín Ríos Montt, ¿cómo podrá él afrontar este juicio? El general Ríos Montt tiene un espíritu inquebrantable. Es un hombre de fe. Es un hombre de confianza. Es un hombre que cree que este país puede seguir adelante. Y yo sé que en medio de esta crisis de salud que él está, siempre tiene la esperanza de que Guatemala siga para arriba, que construyamos. Y eso es parte de lo que los jóvenes me escriben. Me dicen, mire, a nosotros realmente no nos interesa este tema del juicio. Nosotros queremos oportunidades. Nosotros queremos empleos. Nosotros queremos operación. Nosotros queremos tecnología. Nosotros queremos crecer. Si estamos viendo para atrás, ¿qué oportunidades tiene Guatemala? Hay aquí unas preguntas que no quiero dejar de pasar porque luego dicen que no las hacemos de aquí. Fundamentalmente hay dos. Una dice, el Inasif dijo que no estaba en peligro su vida. ¿Qué dice Suri a esto? No será para retrasar el proceso. Es decir, el parte médico respecto a la vida. Y otra que dice, pregúntele a la digna Suri que diga la verdad de qué hizo exactamente el general hace unas semanas o un mes. ¿Estaba enfermo? El general ha estado enfermo por más de un año y medio, dos años. Su salud se ha ido deteriorando, deteriorando, deteriorando. Por ejemplo, el Inasif está por terminar su informe médico que aún no lo hemos recibido, no hemos sido notificados del último reconocimiento que se le hizo el día de ayer. Una persona de 89 años no es una persona de 20, ni de 30, ni de 40, ni de 50. Y los que tenemos más de 40 sabemos lo que eso significa. Entonces, probablemente, su vida como tal, no, pero sí una parálisis. ¿Y quién se responsabiliza por eso? ¿Quién se responsabiliza por un proceso de derechos humanos? De una falta de cumplimiento de la Constitución Política de la República en su artículo primero, segundo y tercero. Entonces, ¿cuántos ciudadanos más hay de la tercera edad que necesitan un proceso de justicia? ¿O cuántas personas con capacidades especiales y tampoco se les considera? Este no es el tema del general Redos Montt. Es un tema de la crisis de justicia. Y que una presidenta que hizo una tesis sobre genocidio... Por cierto, me dice aquí, ¿qué culpa tiene que haya hecho una tesis para que se excuse? Es otra de las preguntas de un televidente, ¿verdad? Dice, hacer una tesis no es motivo para excusarse. Imagínate, Pedro, tú y yo que hemos hecho tantas tesis. Si uno cuando hace una tesis es porque cree en esa postura, en esa hipótesis, en ese planteamiento. Se lucha por ese planteamiento en los exámenes privados. Y yo tengo convicciones sobre lo que escribí en mis tesis. No puedo creer que para ella simplemente ha sido un trabajo para graduarse. Es una vergüenza que ella no se haya excusado con el tiempo debido y aplicar justicia en ley. Es interesante ver cómo dos juezas, la jueza Yasmin y ahora esta nueva jueza, con una ideología muy marcada y un tema muy contundente sobre el genocidio, llegan a juzgar a su padre. Suri, ¿a qué se debe? ¿Es una casualidad o qué está pasando en los tribunales? Lo que pasa es que muchas de esas personas radicales se ocuparon de copar el sistema de justicia. Y eso es peligroso. Porque si estuvieran trabajando de acuerdo a la ley, al marco jurídico y al debido proceso, no habría problema alguno. El problema es que quieren juzgar de acuerdo a su ideología política. Y eso es imperdonable para nadie. Porque no podemos ser juzgados de acuerdo a ideología política o de acuerdo a situación económica o de acuerdo a situación social. La justicia es una, cada cual lo suyo. Y hablemos de Jorge de León Duque, también ha sido criticado porque no se ha pronunciado en este caso. Por supuesto, el de oficio debió haberse presentado para ver todo el tema de derechos humanos. Yo recuerdo que cuando fue el primer proceso, ahí estaban las personas delegadas de la Procuraduría de Derechos Humanos observando. Claro que no solo observaban, sino que también, por ejemplo, tomaban fotos de mi teléfono si yo llamaba a alguien o que escribía. Pero en esta oportunidad totalmente ausente. ¿Cómo ha estado ausente en una serie de procesos? Pero eso sí, Pedro, cuando se trató de buscar un voto en el Congreso para él quedar dentro de la Comisión de Derechos Humanos y ser electo en el Congreso, entonces sí, no tuvo empacho en ir a la casa y a pedir el voto. Cosas de la sucia política que muchas veces se revela. Suri, hay como tres pilares en este juicio. Uno es la salud, del que hemos hablado. Otro es la posibilidad de que la amnistía, que todavía está en proceso de decisión, se otorgue o no se otorgue. Y la tercera es el juicio en sí mismo cuando empiece a rular. De la salud ya hemos hablado. De los otros dos temas, es decir, de la amnistía y del juicio en sí mismo, cuando empiece otra vez a caminar, si camina porque ninguna de estas cosas lo cambia, ¿qué esperáis? Bueno, nosotros estamos listos. Nosotros estamos listos. A mí el general Ríos Montt me ha enseñado a ser una mujer fuerte, a ser una mujer que tenga un corazón de verdad, de trabajo, de convicciones, de fortaleza. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pero que sea un juicio, de acuerdo a la ley, al debido proceso, y con gente totalmente imparcial, sin ideologías políticas que les parcialicen, para determinar, sobre todo en algo que está tan claro como es el tema de genocidio, cuando está esgrimido el concepto perfectamente, no solamente en las leyes, sino que en todo lo que es la literatura internacional, el tema de la intencionalidad, el tema del exterminio por raza, etnia o religión, son conceptos que aquí no se han dado. Entonces, nosotros lo único que tenemos que pedir como guatemaltecos es que haya una justicia efectiva, de acuerdo a ley, pero no de acuerdo a sentimientos, ni a venganzas, ni a simplemente manera de pensar. Eso no es. Porque de vivir de la intriga, de la división, ya Guatemala está cansada. Sobre todo, seis de cada diez guatemaltecos tienen entre 19 y 40 años. Ellos quieren una Guatemala distinta. Una Guatemala de avance, una Guatemala de oportunidades, de desarrollo, de crecimiento. Una Guatemala donde ellos tengan la certeza jurídica de que si algo pasa en sus vidas y tienen una relación con el organismo judicial, todo va a salir de acuerdo a la ley. Y no porque a alguien le caigan mal su manera de pensar, por su preferencia sexual. Suri, usted mencionó algo importantísimo. ¿Por qué, si había este caso de presunto genocidio, no se dijo nada en la época de Jorge Serrano, en la época de Álvaro Barzú, en la época de Alfonso Portillo? Yo digo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? Así es. Esa es la pregunta. Tantos regímenes democráticos que han pasado después de la firma de la paz. Ellos dicen que no había las condiciones. Yo lo que digo es que no había del suficiente financiamiento. Hoy lo tienen. Son millones de dólares y de euros para mantenerlos en sus empleos y para seguir viviendo de la confrontación. Yo, como muchos guatemaltecos, estoy cansada de la gente que quiera vivir de la conflictividad internacional y simplemente negarnos la oportunidad de vivir, de crecer y desarrollarnos en paz. Hay una pregunta aquí que también queremos rescatar que amplía un poquito la tuya. Dice, si el conflicto duró 36 años, ¿por qué solo quieren juzgar 18 meses? Así es. Y además, no solamente el tema de juzgar esos 18 meses, pero, por ejemplo, todos estos guerrilleros que son confesos, que han escrito libros confesos de la gente que asesinaron, de la gente que dicen ellos que ajusticiaron, de la gente que secuestraron. ¿Qué pasó? ¿Por qué no están presos? ¿Por qué no están procesados? ¿Por qué el Ministerio Público no los ha procesado? Y son confesos. Ahí están los libros que ellos mismos escribieron. ¿Y qué pasa con el reconocimiento a esos cientos de mujeres, viudas de soldados, madres de soldados, a todos esos soldados que han quedado paralíticos, sin brazos? ¿Qué pasa con todo ese reconocimiento? ¿Acaso no perdimos todos en este enfrentamiento? Hoy repasaba las memorias de Margaret Thatcher cuando ella es cuestionada por el hundimiento del acorazado belgrano que hundió con el buque, creo que más de 200 marineros, ¿verdad? Y una persona le cuestionaba y decía a ella, mi deber como primera ministra era salvar a mis soldados y salvar a mis barcos y a mis naves en el conflicto. Y la otra señora le insistía y ella decía, usted no está entendiendo lo que le digo. Mi deber como primera ministra era exactamente salvar a mi país en su momento. ¿Cabría una explicación o cómo explicar a la audiencia que se juzgue un caso en 2015 con un escenario de 1982 que posiblemente 6 de cada 10 no habían nacido? O 7. Así es. Una cuestión difícil. Pero creo que parte de eso es la responsabilidad que tienen no solamente los padres de familia, los maestros, los medios de comunicación en realmente llevar información. Llevar información, educación, tecnología para que los jóvenes tengan acceso y conozcan cómo verdaderamente fue el desarrollo de nuestra historia. Cuando, por ejemplo, la URNG nos hizo una declaración de guerra al Estado de Guatemala. Eso la gente no lo recuerda, no lo menciona. ¿Cuántos periodistas fueron secuestrados, asesinados? ¿Cuántas cosas sufrimos? Suri, aquí una televidente nos dice el resentimiento debe menguar y deben enjuiciar a la izquierda igualmente. Esto es una persecución política. ¿Es realmente eso? ¿Una persecución política? Lo que muchas personas están buscando son venganzas. Venganzas por el tema ideológico y por sus beneficios económicos. Eso no sirve. Guatemala necesita reconciliación. Necesita crecer. Necesita construir. Pero para eso tenemos que reconocer el punto y final y avanzar y caminar. Hay dos soluciones. Una tradicional que ha sido la amnistía y olvidarlo todo. Y otra que no se ha dado en ningún país y que yo alguna vez la he propuesta aquí. Y es que puede haber juicios con perdón. Es decir, se puede hacer un juicio, se puede evidenciar la verdad, pero se tiene que perdonar. Porque si no, evidentemente, eso se entra en un proceso. ¿Usted ve a Guatemala o a los guatemaltecos con esa capacidad de ponerle punto final de cualquier manera que sea? Ya a 36 años, ya prácticamente a 50. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, hubo un acuerdo internacional y jamás se mencionó este tema de genocidio. Entonces, realmente hay acuerdos y hay parámetros de trabajo, de justicia, de reconocimiento de beneficio a las víctimas. Esto está contemplado ya. Hoy esto se ha convertido, esta confrontación en un negocio. Pero yo estoy segura, Pedro, que los guatemaltecos y guatemaltecas en su gran mayoría lo que quieren es avanzar. Ya no ver más hacia atrás. Nos vamos a convertir en estatuas de sal. No podemos. Tenemos que seguir adelante, construir y superar esto. Suri, para finalizar, usted se plantea como una opción para ser una candidata a la presidencia en las próximas elecciones. Se habla de su nombre. ¿Podría este caso afectar su imagen? ¿Y cómo va a ser tratado por usted a la hora de tener autorización para participar en la contenta política? Yo siempre voy a estar al lado de mi padre. Él es mi padre y él es mi amigo. Y así como estoy de su lado, voy a estar del lado de todos los guatemaltecos y guatemaltecas que necesitan que yo les sirva de alguna manera. Muy bien, pues, Suri, terminamos con el último post que dice felicidades por la clara exposición de su punto de vista y los argumentos presentados. Estemos o no estemos de acuerdo, son argumentos que hay que oír de una parte y de la otra. Esto ha sido una exposición de lo que siente una hija, pero también un personaje público que va a optar a la presidencia de la República y sobre la que muchos de ustedes pueden depositar su confianza y su voto y conviene conocer sus opiniones, su forma de pensar y el análisis, a fin de cuentas, como ya he dicho, no del caso personal, sino de la situación de justicia o de injusticia o de falta de justicia que vive el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y mucha suerte en todo. Bueno, no se vayan y vamos a volver con otro tema en este caso económico. Ahí regresamos. ¡Gracias!